Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión tenemos reacción al trailer de PES 2021 Mobile. Muchachos, ya salió la actualización del PES Mobile para la actual temporada, la presente PES 2021. Ya en consolas ya salió desde el 15 de septiembre, el 22 se supone que sale el DataPad 2.0. Bueno, en el AI va a salir el DataPad 2.0 y aunque el 22 se active, los servicios en línea de PES Mobile ya salió hoy día la actualización. Estamos hoy el 14 de octubre, ustedes lo van a ver el 15 ya resubido y vamos a ver qué en sí, cuál es el contenido, que la verdad es que ya con el trailer ya podemos ver algo y aparte lo podemos descargar y saber qué mismo que tenía. Pero antes de comenzar recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción al canal para más contenidos. Y también chequen el comentario que les estaré dejando como fijado por los beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores y se hacen miembro. Ya saben, vengo de la tienda de un hackeo. Entonces el panda ahora es donde más necesito su apoyo, su like, su suscripción y hacerse miembro. Si es que lo pueden hacer. Voy a soltar un PES 2021 entre miembros. Te lo dejo nomás. Vamos muchachos a ver en sí el video. Vamos a reiniciar. Vamos a analizarlo paso a paso muchachos. Vamos a ver qué en sí nos muestra. Bien, comienza obviamente con el fútbol. Y ahí está. Miren muchachos, que ha utilizado parte de la promoción que hubo de Ronaldo en ese video que yo lo comenté en mi canal principal del trailer que hicieron con Ronaldo de la Juventus Club Edition. Está así mismo con el pelo así, este ondulado, hacia arriba. Es exactamente ese mismo día. Porque ya Ronaldo cambió de look. Miren, han utilizado eso. Claro que es como una... Lo tienen como en Roma, ¿no? Muchachos, aquí ya vemos el primer vistazo del PES Mobile de ese mismo Ronaldo. Recordemos que obviamente no podemos pedir la misma gráfica de que tenemos en consolas, en móviles. Aparte que de por sí, tiene el Unreal Engine. Eso es para que vean, este es el Unreal Engine, muchachos. Este es el Unreal Engine que vamos a tener en PES 2022, que no funciona, obviamente, como si estuviera, digamos, en la Play 5. Que lo va a estar, ¿no? Van a ver ahí la capacidad que tiene este motor gráfico, que la verdad es que está muy bacán. Muchachos, vamos a seguir viendo. Y tenemos aquí a Ronaldo, aquí a Lini. Creo que se esté viendo bien. Me parece que se le está quedando un poquito, no sé. Ojalá que quede muy bacán esto. Entonces, muchachos, como... Bueno, es que de por sí no se puede hacer mucho en el molde de los jugadores, como se dan cuenta. Se ve un poco raro. Más para los que estamos acostumbrados a consolas, a ver. Bien definido el modelado de los cuerpos. Y ya. Aquí está el césped. A ver qué tal. A ver qué tal. Me estoy dando cuenta que son las mismas skills, el mismo modo de juego, que tiene igual el PES 2021 en consolas. ¿Se pueden percatar? O sea, tienen lo mismo... Igualito el trailer. El trailer es el mismo que hicieron en consolas, pero ya con el motor de móvil. O sea, tienen los mismos movimientos. Ese bloque estuvo en el trailer. Todo la... Como la bajó Pogba, haciendo el pie así medio cruzado. También. Todo está en el trailer. El tiro de rush por todo. Se ven en el... Bien. Mira, aquí está. Aquí está otra vez. Otra cosa que tomaron del trailer del... Hubo 2 Barcelona 2 Edition. Antes vimos una toma que hicieron de lo de Ronaldo, de lo Ronaldo 2 Edition. Aquí nos podemos fijar que utilizaron la de Barcelona, que no estuvo Messi aquí, porque Messi hicieron un trailer exclusivo de él. Pero estaba Antoine Griezmann, estaba este pana de Sergio Busquets y Sergio Roberto. Dice... Espérate. ¿Qué te dice? ¿Ey, church? Aquí lo loro para... The church of the world renovated clubs take on the world in March Day mode. March Day, muchachos. March Day en PES Mobile. Vamos a ver. ¿Qué te dice? Ok, esos son los movimientos. Aquí ya vemos el gameplay del PES 2021 Mobile, que es igual al de PES 2020 Mobile. No han cambiado nada. Al igual que en consola fue una Season of Dead. Season of Dead, obviamente, para el PES Mobile, muchachos. No sé qué es en Erratus, ¿no? No sé qué es en Erratus. Vamos a ver qué tal tiene ahí los diferentes en tiro, en pase. Ok. Ahí están los partners. Está el Rashford. Ya vemos el Rashford como es en móviles. Las ligas, muchachos. Ojo, ojo a las ligas. Son exactamente igual. ¿Hay cambios? No, no. Son las mismas. Son las mismas. Aquí están. Esta es otra toma que hicieron en el mismo trailer de Bayern Munich Club Edition. Bueno, el mismo día. Al menos la que está haciendo Lewandowski, esa sí es la misma. Exactamente igual. Pero, obviamente, por ejemplo, Müller, por ejemplo, Alfonso Davies tienen el celular. Porque sabían que iban a proporcionar en esta ocasión el juego de móviles. Un saludo a Yodaskin que me apoyó full también en el tema del hack. Suscríbanse en el canal de Yoda. Suscríbanse en todos. También me van a estar apoyando para realizar tutoriales en PES 2021 en PC. Pueden allá checar buenos videos. Vamos. Vamos a dejando su me gusta a ver si ya llegamos a los 200. Llegamos a los 200 likes, muchachos. Nosotros queríamos 200 likes. Casi 400 personas. Somos 120 likes, muchachos. Que me hackearon. Que me quiera un like, muchachos. Ahora vamos viendo. Vamos viendo. Iconic Moments Series. Se vienen aquí muchas novedades. Esto de por sí. Solamente teníamos de novedad esto anteriormente. En la primera revelación del trailer del PES 2021 Season Update. Para consolas, para Xbox, para Steam. Ponderaron mucho el tema de Iconic Moments. Ya que así trae a gente. Y también sí nos gusta. O sea, sí nos gusta tener esos jugadores. Aquí vemos a Leo Messi. El Leo Messi de Getafe. También está en PES Mobile. Vamos a verlo. Ay, mira, 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 espera, espera, espera. Y vi por ahí unos par detrás. Gabriel Batistuta y Francesco Totti. Obviamente, porque ya es partner la AS Roma. Entonces tenemos Gabriel Batistuta y Francesco Totti. Muchachos, este video, para los que no sepan. Dura menos de un minuto. Dura menos de un minuto el video que estamos viendo. Sino que estamos analizando segundo por segundo. Ya saben como aquí somos el Andro PES. Y aunque no sea canal principal y que te lo desglose. Yo te lo estoy desglosando en vivo. O sea, aquí analizamos cualquier cosita. Entonces, hasta nos dice el año. Gabriel Batistuta del 2001. Y Francesco Totti. Ahí dice el año. ¿2007? Es que tiene el color rojo y, por Dios, Konami, pone un trazo negro, un trazo blanco para que se entienda. A las negras. Bueno. Francesco Totti y Gabriel Batistuta vemos también sus tarjetas. Con ella el color característico de los iconic moments de esta temporada. Al igual que en consolas, en PES Mobile también tiene ese color rosado. David Beckham, Ryan Yeats. Muy bien. Perfecto. David Beckham, Ryan Yeats. Yeats si estaba. Me parece que es nuevo, ¿no? Esta versión icónica de Yeats, esta es nueva, ¿no? Me lo corrigen en el chat. Me corrigen en el chat. Era nuevo, ¿no? Vamos a ver. Choso. Choso. ¿Por allí? Ok, gracias. Vamos a ver. Uy, se me fue. Ronaldinho Gaucho, muchachos. No vamos ni por la mitad. Aquí, nos sacamos un video de 10 minutos con un video de un minuto. Ronaldinho Gaucho y del Piero es... Claro que sí. Alessandro del Piero y del niño Gaucho que me extraña los uniformes que han tomado para hacer esta promo. Cualquiera le pone el uniforme de la cara normal. Y después en el año 2005 y del Piero me parece que dice 2008. Alessandro del Piero. Sí estaba. Me dicen, sí estaba. Sí estaba. Sí estaba. Yo le estaba. Yo le estaba. Otra vez aquí. Esta vez ya es de toda la gente del Juventus Look Edition. Y a Ronaldo se le dijeron, pana, vamos a promocionar móviles. El móvil en la mano. Igual que Chiellini me parece que tiene el celular en la mano. Sí, ambos. Titured players. Players of the Week. Muchachos. Recuerden que los jugadores aparte de su versión normal tienen una versión que la elevan. Y en Iconic Moment la elevan más. Alessandro Ronaldo de Player of the Week. Live updates. Estas son las actualizaciones. En vivo semanales que realizan. Miren, ese es el formato del PES Mobile. No va a cambiar. O sea, es igual. Es igual que el año pasado. En cuestión de estética me refiero, ¿verdad? Sí, ¿no? Igual. Ahí está Leo Messi. Esto me parece que esto ya es... Sí, no. No, sí, sí. Este año. Yo iba a decirle el año pasado. No, no. No, que tomaron el mismo fondo blanco. Ahí están los cuatro embajadores muy importante en cuestión de marketing, muchachos. Más de 400 personas. Vamos a decir, llegamos a los 200 likes. Todas las 400 personas deben dejar su me gusta. Y a ver si ahí llegamos ya a los 200 y lo superamos. Podemos tranquilamente superarlo. Entonces, tenemos aquí a Alfonso Davis, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford. Es que el tema de marketing también ha ayudado muchísimo. A que este Season Updates se note menos. Y ya. Finaliza allí. Finaliza allí. Muchachos, finaliza allí. Tenemos... ¿Qué les pareció a ustedes este trailer del PES Mobile? La verdad que a mí me pareció... O sea, entre lo poco que puede traer una Season Updates. Traen los Iconic Moments. Es que también no es que tampoco no van a esperar tanto. De por sí, de una temporada a otra. De por sí, en gameplay es el mismo. Es una Season Updates, literal. En gameplay también. Acá me parece que no le hicieron nada. Si a consolas le hicieron algo, me parece que a Mobile no le hicieron nada. Una, porque es gratis. Y dos, porque... Dos, porque les aperece. La verdad, las cosas como son. Muchachos, vamos a ver qué es que pasa en PES 2022 Mobile. Ustedes pueden que hagan una renovación allí. Igual me parece a mí de que si comparamos el contenido de MyTLAP con más de 400 personas, muchachos. Dejen su me gusta. A ver si llegamos a los 200. Comparando el contenido de MyTLAP con el contenido de PES Mobile. No tiene nada que envidiar. PES Mobile a MyTLAP. Yo pienso que hasta tienen mucho más eventos. Y en este juego de móviles, que es gratis. Y a nosotros que nos cobran tanto. Claro que no puedo comparar. O sea, siempre es mil veces jugarlo en consolas. Yo como les dije al principio, el directo voy a probarlo. Me voy a descargar. O sea, voy a obtener un celular que me permita realizar directos a través del mismo móvil. Un Xiaomi, el iPhone de los pobres. Y vamos a probar el PES Mobile aquí en el canal. Tres parches que se puedan incluir en ese juego. Tres gameplays aquí en este canal secundario. Y en el principal también tenemos videos informativos, muchachos. No se olviden. Vamos a despedir este clip del directo. No vamos a despedir el directo. El directo seguimos. Tenemos otro tema. Y no se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido. También chequen el comentario que les estaré dando como fijado por los beneficios interesantes que tienen todos ustedes como suscriptores, muchachos. Háganse miembros. Se pueden hacer miembros. Igual ustedes recuerden que al lado del botón de suscripción está el botón de unirse. Entonces pueden pulsarlo y revisar cuáles son esos beneficios. Únanse en el canal de Discord. Y eso sí pueden hacerlo absolutamente todos. Y no me quiero despedir sin antes saludar a los miembros de mi canal. Ya que eso es uno de los beneficios, obviamente, de ser saludados en cada uno de mis videos de mi canal principal y de mi canal secundario. ¿Cuáles son esos miembros? En mi canal secundario tenemos a Rueda Haddai y Marcelo Diganchi, miembros platinos todavía. Leito, Gafre, Demarco, Aldo Arana, Marcelo Andrés Ureza y Brian Enrique. Muchísimas gracias. Recuerden que tienen la insignia dependiendo de cuánto tiempo estén suscritos consecutivamente al canal. Y también no me quiero despedir sin saludar a los miembros de mi canal. Vale. Recuerden que abogado al canal, el video en el principal o en el secundario, igual los saludo en ambos canales. Tenemos aquí a Jaime Freire, a Vladimir Celis Sevilla, a Gafre, a Marcelo Andrés Ureza, a Dariel Hernández, a Alwin Carvalho, José José Mollejas, Jeremías Mesa, Cristian Forrest, Óscar Castillo y Rock21Goy. Muchachos, recuerden que tenemos sorteo de un PES 2021 de regalo de agradecimiento por ser miembro de mi canal. O sea, de por sí, ustedes recuerdan hacerse miembros por apoyar. Y aparte, te puedes ganar un PES 2021. Excelente. Este fin de mes. Listo, muchachos. Muchas gracias. Pasen bien. Salud. No, no hay nada. Salud. ¡Gracias!